TENEMOS QUE HABLAR Esto... no es normal Necesito tu ayuda ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Estoy seguro ¡Mais! ¡Esto es una locura! Lo llamamos simbionte y te eligió ¡Quitárselo y ya! ¿Viene a su revisión anual? Yo soy del héroe no tú ¿Qué narices le pasa a Pete? No eres tú misma Ah... ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Está aquí? ¡Carrad todo el edificio! ¡Lograré hacer que reaccione! ¡Luchemos contra esto juntos! En fañar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!